Lady Natalia Montes Arceniega, Secretaria de Educación del Municipio de Truá, informó que se empieza una nueva fase en lo que tiene que ver con el turismo como actividad de emprendimiento para los estudiantes, esta vez con la presencia de un experto. En articulación con RACUPAS, RACUPAS nos ha hecho extensiva esta invitación de corregimiento de la Marina, pues queremos apoyar con la TAS de Turismo para la institución educativa técnica La Marina en lo que corresponde a la activación y el embellecimiento de las fachadas de los salones. Mañana RACUPAS ha extendido la invitación al señor Ignacio, una persona de Guatapé, quien ha sido el artista de los murales que están en los zócalos de allí y quieren mostrarnos a las instituciones educativas y a los rectores cómo es el procedimiento y asesorarnos en el tema y tener como piloto la institución educativa La Marina, que se va a extender asimismo al mismo corregimiento para proyectar este turismo. ¿Por qué están invitados los rectores y los docentes de emprendimiento? Porque va a ser la prueba piloto en la Marina, pero queremos que Tuluá sea un municipio turístico y que se implemente no solamente en un corregimiento, sino donde podamos. Este es un nuevo espaldarazo al proceso de Agroaventuras, un proceso que empieza a calar no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional. La situación del sendero fue una reactivación que se hizo, para todos en Tuluá sabemos que por mucho tiempo este proyecto estaba parado y pues gracias a la STAS y a la Secretaría de Educación que ha hecho esa conexión con la nueva administración, se ha impulsado nuevamente el turismo y pudieron observarlo en el mes de febrero que se reactivó, marzo, abril que estuvieron las personas de México y Estados Unidos recorriendo el sendero y pues impactó de verdad, porque no solamente es un turismo y un sendero, sino que es agroecológico, es sustentable y que va a perdurar en la institución educativa. Se van a graduar los estudiantes, pero el proyecto continúa y va a aportar mucho pedagógicamente a los estudiantes que todavía continúan allí. Finalmente dijo la secretaria que el balance de la reciente rueda de negocios es excelente e incluso algunas empresas de la región contemplan la posibilidad de vincularse. Porque varias empresas y aliados quisieron unirse a ello, en especial la Cámara de Comercio, Nutrión y estamos haciendo acercamientos con el Ingenio Providencia que les comentamos sobre este evento y están interesados en apoyarnos. Entonces ellos van a estar en el foro educativo que va a ser en septiembre para también aportar a estas instituciones educativas que quieren resaltar sus proyectos productivos.